Hola antes de comenzar les quería dar algunas advertencias número 1 si no te gusta este tipo de contenido te pido que te retires en vez de dejar algún comentario ofensivo número 2 no soy dueña de naruto ni de ninguno de sus personajes al igual que algunas de las imágenes y créditos a sus respectivos creadores número 3 no quiero ofender a nadie con este tipo de contenido y de vez en cuando tendrá lemón y como última advertencia haré 12 capítulos de esta teoría y si la apoyan habrá segunda temporada sin más que decir me despido naruto cuando había estado en el campo de batalla con el hubi barra vestía de 10 colas naruto no tuvo otra opción más que sellar en el mismo a el hubi pero por un accidente del sellado se había fusionado con el hubi o la bestia de 10 colas pero los cambios en su cuerpo aún no eran notorios cuando estaba peleando con la diosa conejo antes de sellarla ella lo metió en un genjutsu donde ella tenía solo un pequeño momento de cordura y le dijo a naruto en voz apenas audible lo lamento hijo mío naruto se quedó sorprendido por esto pero no tenía tiempo para eso cuando el genjutsu se disipó kaguya dejó su momento de cordura y en un ataque inconsciente de ira usó sus últimas energías para atacar a sasuke pero este estaba distraído por lo que naruto lo empujó y así naruto cayó en ese agujero en vez de sasuke pero cuando antes de irse miro a un sasuke uchiha sonriendo feliz y las últimas palabras que escuchó fueron hasta la vista a maldito demonio cuando sasuke dijo eso naruto recordó las palabras de nagato y también las palabras de madara cuando este tenía un breve control sobre el edotensei flashback lo que le habían dicho fue narra naruto frente a mí estaba el verdadero pain que en realidad se llamaba nagato este hablo frente a mí sé que tienes un corazón noble que muy pocos tienen pero si sigues con recuperar a ese uchiha terminarás en la oscuridad y cuando te des cuenta habrá sido tarde esto lo había dicho nagato antes de morir mientras que madara le había dicho lo siguiente créeme mocoso la aldea en la que vives antes fue un lugar guiado por la paz y la esperanza que había traído el primero kage pero todo eso cambió cuando iruse entomó el mando a simadara contándole todos los fracasos de iruse en sarutobi como dejar que el consejo lo manejara como una marioneta hasta donde llegaba la maldita corrupción de konoha y que algún día esa aldea lo olvidaría dándole el crédito al uchiha que buscaba fin del flashback naruto hizo caso omiso a lo que dijeron ambos y continuó sirviéndole a esa aldea llena de corrupción cuando naruto cayó en aquel vacío no veía nada le estaba solo y lo único que veía a su alrededor era el frío negro de la nada así era como la cuarta guerra mundial ninja había llegado a su fin mientras que naruto se acostumbró al frío vacío no pudo evitar pensar en su aldea cuando frente a él se veía un ejército de ninjas de konoha alabando a una persona cuando naruto quiso agrandar la imagen miro más de cerca y miro a quien estaban alabando y para sorpresa de él estaban alabando al maldito bastardo uchiha también durante unos largos días naruto miraba como sus amigos lo traicionaban uno a uno primero fue sakura después fue kakashi sensei luego fue quien menos esperaría y esta era inata las únicas personas que veía que aún lo trataban con respeto o que por lo menos lo extrañaban eran cuatro de los cinco kakashi ya que en konoha había un nuevo kage y este era sasuke uchiha también estaba la desaparecida tsuna de senhu y casi todo el mundo shinobi con la excepción de la maldita konoha en ese tiempo naruto miraba como konoha era liderada por un uchiha arrogante y este era bueno solo para pelear honestamente era divertido para naruto ver al uchiha ser manejado como un completo imbécil por el consejo en ese tiempo naruto había desarrollado odio hacia el apellido uchiha ya que primero un uchiha en el día de su nacimiento controla a una bestia con cola y mata a sus padres luego un maldito uchiha le mete dos chidorazos en el corazón después otro uchiha viene a cazarlo como un maldito animal para un plan del que ni el mismo tenía la menor idea más al rato descubre que un maldito uchiha de mierda controlaba al mizukaje y a alguien de su familia después el mismo uchiha que le metió dos chidorazos se hace el tonto para que el caiga en un vacío del que probablemente no salga por el resto de su vida lo que maldita mente era toda una eternidad ya que mirando imágenes supo sobre su fusión con el jubi y que ahora era alguien inmortal para su maldita suerte y lo que lo cabreó más fue que un maldito uchiha sasu que celebrará su muerte junto a sin ni un solo remordimiento cuando naruto decidió dejar de ver y pensar en estúpido su chía cuando se dio cuenta que no había comido o dormido en días cuando pensó que era porque él ahora era una bestia con cola así que intentó dormir y miro que dormir era su manera de duplicar chakra o sea si se queda dormido 12 horas su chakra se duplica 12 veces haciendo sus bobinas de chakra más grandes a las de un uzumaki antes esto para cualquier ninja era imposible cuando naruto empezó a aburrirse y se quedó flotando en el vacío cuando le vino a la mente kaguya y sus últimas palabras y como la curiosidad le había ganado empezó a investigar a kaguya cuando descubrió algo que lo dejó estupefacto nota naruto descubrió que su madre fue kaguya hasta la edad de 18 años que ella controlaba su propio cuerpo en una explicación entendible kaguya o tsutsuki hizo un títere de carne y hueso con sangre uzumaki que ella manejaba como si fuera un segundo cuerpo en teoría la parte buena y tranquila de kaguya era kusina pero después de que ésta supiera que estaba embarazada de naruto decidió darle vida propia al títere haciéndolo humano kaguya hizo esto para que su próximo hijo no fuera matado por amurabagoromo ya que ella sabía que a zetsu no le importaría pero para desgracia de kaguya reforzaron el sello haciendo que no pudiera salir así en esos años confinada en soledad la habían vuelto loca xxxxxxx y si sé que así no es la historia pero quiero que esta teoría sea altamente perrona xxxxx xxx x naruto al saber esto empezó a llorar después de mucho tiempo él entendía su madre y ella no merecía todo eso él no merecía todo eso en ese tiempo naruto se lo tomó para organizar sus pensamientos y empezó a entrenar con las partes de la historia que podía haber ya que algunas partes estaban prohibidas ya que como ejemplo no podía haber la masacre uchiha pero no le importó naruto a lo largo del tiempo aprendió a controlar los elementos que podía crear agua con oxígeno y rayos con la velocidad mientras que con el fuego él necesitaba luz para crear fuego por lo que era más fácil durante el día el niño en teoría era un cerdo de conocimiento ya que adquirió eso de los genes dinámicas él tenía muchas habilidades tantas que sus hermanos serían pulgas ante él y él superaba con creces a su madre él honestamente tenía tanto poder y estaba en un vacío aburrido su apariencia eran morados también tenía pelo blanco con mechones rojos y también tenía dos cuernos que sobresalían de su cabeza pero estos eran más pequeños que los de sus hermanos y su madre pero como autoconsuelo sabía que sepsu no tenía cuernos y que su hermano parecía una planta de aloe y también cuando activa su línea de sangre que era una combinación del rinesaringan y el yakugan pero él solo podía manejar la parte del yakugan ya que para el rinesaringan era un completo asco era una deshonra y una basura manejando sus propiedades y él estaría seguro de que sus hermanos agoromo y amura estarían burlándose de él este de tan solo pensarlo estaba furioso como si fuera matar a alguien y una vez cuando jugaba con cadenas de chakra que había creado cuando de repente miró una luz donde se propuso a investigar ya que podría ser una salida del vacío y cuando abrió los ojos de una luz cegadora se encontró con un bosque muy hermoso así que naruto se propuso hacerse ropa con un jutsu que inventó con energía natural ya que pensó si la energía natural podía convertirte en piedra porque no usarla con otras propiedades para así crear más cosas pero naruto por ser un vago solo aprendió a usar la energía natural para hacerse rota naruto vestía unos pantalones negros estilo ambu una armadura de maya manga corta y encima traía una camisa de un azul oscuro y encima traía una gabardina negra con una capucha que cubría su apariencia y sus cuernos naruto se propuso a pasear por donde sea y se detuvo en un valle que él reconoció de inmediato este era el valle del fin pero este ya no tenía las estatuas por lo que naruto se dio cuenta de que estaba en el pasado cuando fue a mirar a la aldea que odia y miró a más de un uchiha lo cual fue una tentación muy grande ya que eliminar al clan pero naruto se resistió a la tentación y naruto se fue a una velocidad ambu lo cual captó la atención de un peli plateado con tres marcas rojas en su cara y este comenzó a seguir al supuesto extraño ya que este pensó que el chico era un espía mientras que naruto se alejaba a una velocidad muy alta para su edad lo cual sorprendió al peli blanco cuando naruto paró en un lago mientras se lavaba la cara y el hombre que estaba detrás de él miró en el reflejo del agua unos muy hermosos ojos violeta cuando el hombre decidió aparecer y naruto saltó hacia el agua donde se quedó parado y miró al hombre con una mirada fría cuando este le preguntó a naruto quién eres cuando naruto respondió no es muy grosero preguntar el nombre de alguien sin presentarte primero cuando el hombre dijo un gusto mi nombre esto vira más en ju cuando naruto se calmó y cambió su mirada fría a una tranquila y se presentó un gusto mi nombre es naruto o tsutsuki tovirama lo miró con duda cuando le envió un gran instinto asesino a naruto y tovirama hablo cuando la visión de naruto se volvió borrosa pero se recuperó pronto cuando hizo un sello en forma de cruz que sorprendió a tovirama ya que ese jutsu era utilizado para la guerra cuando él y los otros dos clones le lanzaron shuriken sechos de pura agua que naruto había reforzado con energía natural que sorprendió aún más a tovirama cuando de repente naruto se desmayó y tovirama estaba decidido a investigar al chico cuando este trato de tocarlo no pudo ya que era como un muro invisible así que decidió llamar a su hermano asirama y también a madara cuando estos llegaron se sorprendieron al ver a un chico inconsciente flotando en el agua lo cual ya era muy extraño cuando tovirama les explicó que había pasado y que él no lo podía tocar cuando asirama se acercó él pudo tocarlo y sintió dos tipos de chakra peleando uno era un chakra que representaba su fuerza su maldad y su orgullo en pocas palabras un chakra maligno y sucio asirama se sorprendió ya que en un niño eso no era nada normal pero por otra parte había un chakra que parecía blanco este era calmado y también por hacer sentir feliz a los demás cuando asirama dijo esto madara y tovirama se sorprendieron cuando madara le dijo que quería comprobarlo pero cuando se acercó y trató de tocarlo sintió que el chakra del niño reaccionaba de manera violenta y ambos chakras estaban tratando de atacarlo él se sorprendió ya que el niño afuera empezó a gritar de dolor cuando hizo contacto con el uchi él estaba gritando en agonía y madara se alejó y miró que sus heridas se curaban por sí solas los tres ninja se quedaron allí cuando naruto se levantó y miró frente a él a los dos primeros ocajes y sus ojos se iluminaron al ver a asirama ya que era uno de sus ídolos esto fue notado por él y le dio una sonrisa naruto se la devolvió más grande y a tovirama no le dio importancia ya que para el tovirama era una pequeña cucaracha y le dio una mirada de superioridad esto fue notado por el que le dio una mirada de odio a la que naruto ignoró ya que esa mirada se la había dado una aldea shinobi entera por años y que se la diera a una persona era insignificante pero cuando volteó a ver al último le dio una mirada de puro odio y rencor ya que reconoció el pelo y ojos a sabache y naruto dejó escapar por accidente una pequeña parte de su instinto asesino que cubrió toda la aldea que hizo arrodillar a los tres mientras que se acercaba a madara naruto chasqueó sus dedos y madara salió volando hacia una roca gigante que estaba a unos metros y naruto por accidente pensó en voz alta y dijo realmente odio a los uchias cuando dijo eso tovirama y asirama se sorprendieron por esa pequeña demostración de poder y le dejó claro a los hermanos senju que no debían hacerlo enojar y a todo esto madara se fue caminando con un gran dolor hacia donde estaban para que naruto lo mirara con odio cuando asirama decidió preguntar y como te llamas cuando naruto respondió con una voz monótona yelada mi nombre es naruto o tsutsuki a lo que tovirama le dijo veo que no te gustan los uchi a verdad pregunto tovirama lo que naruto dijo en realidad los odio con tanta fuerza que si pudiera ya habría eliminado ese clan maldito cuando madara empezó a escuchar la conversación asirama le pregunto a que te refieres con eso a lo que naruto hablo yo en lo personal sé todo acerca del clan uchi a la maldición de su clan es su línea de sangre que ustedes también conocen como el sharingan esta habilidad la tienen los miembros del clan uchi a y la obtienen a través de emociones fuertes cuando un uchi a experimenta dolor hasta cierto punto un chakra especial se forma en su cabeza y luego se manifesta en sus ojos así dando como resultado el sharingan pero lo que casi ninguno sabe a excepción del clan uchi a es que su línea de sangre viene de la bestia de las nueve colas pero si un uchi a mata o ve morir a un ser querido la línea de sangre se hace más fuerte allí está la siguiente fase de la maldición algunos uchi a se matan entre sí para obtener la evolución del sharingan la cual es el manjequio sharingan cuando madara oyó esta información y le asintió a tovirama y a sirama dándoles a entender que era verdad cuando naruto continuó aparte de eso cada manjequio sharingan tiene habilidades únicas como por ejemplo el kanui pero la desventaja del kanui el manjequio sharingan puede dejar ciego a su propietario por lo que lo recomendable es intercambiar ojos con otro uchi a con un manjequio para así que la enfermedad no los afecte pero si no se hace llegamos a la última etapa de la maldición el hola uchi a se vuelve loco por el poder haciendo que el chakra del nueve colas consuma su mente volviéndolo loco y hambriento de poder y la razón por la que odio a los uchi a es un secreto que no les incumbe cuando naruto se disipa dando a entender que era un clon mientras que madara estaba temblando y solo tenía la idea de que él podía curar la enfermedad de su padre que actualmente estaba encerrado en una celda donde estaban los uchi a inestables madara lo que vio fue una oportunidad para salvar a su familia tovirama y asirama tenían el mismo tren de pensamientos este niño es extraño quien era ese tipo como sabía lo de los uchi a acaso tiene información sobre más clanes asirama y tovirama estaba asustados mientras que madara tenía la típica expresión uchi a cuando asirama tovirama y madara estuvieron de acuerdo en buscar al chico mientras que éste estaba bajo el agua casi riéndose a carcajadas de ellos cuando no aguantó más la risa y del agua salió naruto riéndose a carcajadas sacando una gota de estilo anime a las tres presencias mientras naruto se estaba cagando de risa madara internamente se preguntó por el rostro del tipo y lo mismo pasó con los hermanos senju cuando de repente llegó un ambu llegó y le dijo a gritos a madara madara sama madara sama madara sama a cuando madara puso atención el ambu dijo madara sama el clan ataque está atacando al clan uchiha cuando naruto escuchó eso salió corriendo hacia el clan pero madara decidió ir por el clan pero naruto fue por una ruta diferente mientras que tovirama y asirama lo perseguían para atraparlo cuando llegaron el miro a muchos peli plateados masagrando a mujeres hombres y niños cuando uno trató de tocar a un niño naruto bajo de un salto y exclamó shinratense y en eso mandó a volar al ataque que tocó al niño mientras asirama y tovirama miraban como el encapuchado mataba a todos los ataque que consuma facilidad a algunos les hacía cortes limpios mientras que a otros los dejaba desangrándose y al final morían los pobres infelices y dejó a uno vivo y le susurró algo al oído cuando el ataque salió corriendo gritando que había visto a un demonio cuando naruto se acercó a un niño y le preguntó estás bien a lo que el niño lo miró como un héroe y naruto lo miró cuando naruto lo subió en sus hombros mientras que con un jutsu naruto hizo flotar a los niños casi como si estuvieran volando esto dejó sin habla a los hermanos senju mientras que con un jutsu de fuego naruto calcinaba los cuerpos hasta volver los cenizas y bajó a los niños y les preguntó alegre y dulcemente les gustó cuando todos los niños uchiha gritaron de emoción cuando madara llegó y sólo vio cenizas y rastros de sangre quedó sorprendido cuando naruto les dio una mirada fría a los adultos uchiha que en su opinión eran basura naruto jamás olvidaría el recordatorio de todo lo que le hicieron los uchiha pero él no odiaría a los niños simplemente los trataría con indiferencia cuando naruto dejó de mirar a los niños iba a retirarse cuando asirama lo tomó en sus hombros llevándolo como un costal de papas acercándose a madara y se lo pasó mientras que naruto iba a chasquear los dedos pero fue detenido por unas esposas hechas de madera y asirama dijo cuídalo y que ni se le ocurra escapar cuando madara escuchó esto iba a llevar al mocoso a su casa que era la casa del jefe del clan ya que era la más grande los uchiha miraron algo divertidos la escena de un chico encapuchado siendo cargado por madara a su complejo mientras que los niños lo saludaban mientras este se quejaba de que lo dejará ir o que lo bajará para su desgracia uchiha madara era también conocido por su gran carácter que para naruto era terquedad cuando madara lo dejó allí este les dijo a los guardias que tuvieran siempre su sharingan activo y que si era necesario le rompieran los huesos al encapuchado a lo que los guardias asintieron y madara se fue hacia la torre ocaje mientras que con nuestro protagonista este rompió las esposas de mokuton con fuerza bruta y después luchó con muchos guardias del clan uchiha que él venció pero con la precaución de evitar el sharingan y de no utilizar habilidades especiales para evitar que fueran copiadas por los del clan cuando naruto acabó con los guardias se dirigió hacia donde sentía las firmas de chakra del clan ataque ya dispuesto a ir hacia el enemigo si era necesario cuando llegó uno de los del clan lo reconoció y trató de escapar pero al final no pudo ya que naruto le atravesó la cabeza con una espada con la cual mató al resto del clan del que donde no quedaba nadie naruto se fue en silencio mientras que con madara asirama y tobirama estaban en una reunión sería ya que habían encontrado a un joven aterrador del que sólo conocían cuatro cosas la primera era su nombre la segunda él era un hombre la tercera él tenía demasiada información sobre muchas cosas lo cual sería potencialmente peligroso y como último con sólo un chasqueo de sus dedos casi mata a madara por lo cual en la sala de reunión había un silencio en la sala que resultaba aburrido cuando unos minutos atrás les habían dicho que un clan entero había sido exterminado cuando los tres sorprendidos preguntaron y cuál es ese clan cuando el ambuca les informó dijo un chico encapuchado acabó por completo con el clan ataque a lo que madara salió corriendo al complejo donde vio a uchias tirados en el suelo con moretones de golpes y casi ninguno con huesos rotos pero lo bueno es que nadie estaba muerto cuando madara hizo una nota mental al niño no le gusta quedarse quieto cuando madara intentó buscarlo después de horas y horas de búsqueda no encontró nada hacia que se rindió y se fue a la cascada del valle delfín cuando allí miró algo raro era a quien estaba buscando pero éste estaba a punto de quitarse la capucha pero cuando naruto lo sintió activo cadenas de chakra que lo atraparon y lo lanzaron mientras que en la torre ocaje cayó un madara que rompió la pared y cayó en la oficina de asirama que éste de inmediato fue a curarlo cuando ya estaba algo curado madara maldijo a ese mocoso cuando de repente apareció un sujeto de ojos violetas con cabello blanco con muy pocos mechones rojos con dos cuernos saliendo de su cabeza y tenía un pantalón estilo ambu con una camisa negra manga larga y cuello alto color negro con sandalias chinobi de color negras lo que veían capítulo 2 tobirama madara y asirama estaban mirando al extraño sacar cadenas de chakra que atravesaron a un ambu que cayó muerto al suelo cuando el joven con cuernos le quitó la máscara al ambu que resultó ser la líder del clan ataque y estaba aquí para asesinar a uchiha madara cuando los tres miraron al sujeto que no sabían que era naruto éste pensó en voz alta y dijo para sí mismo realmente los uchiha son problemáticos naruto se cruzó de brazos y desapareció en un remolino de color negro dejando sorprendidos a tobirama y madara pero asirama lo reconoció de inmediato él era naruto ya que él había dicho lo mismo en el valle mientras que con nuestro protagonista él tuvo que ponerse su gabardina negra que ahora estaba llena de sangre así que se fue a comprar ropa y en una ventana miró un atuendo que le gustó éste era un kimono masculino blanco de batalla con los bordes cortados a los lados horizontalmente desde la cintura hacia abajo dejando la tela de la parte delantera y la trasera también los cortes horizontales dejaban ver su parte baja hacia los lados en la que había unos pantalones zambú de color negro el kimono era blanco y tenía detalles de llamas en azul oscuro con unos detalles plateados de flores sakura nuestro protagonista entró y pidió ese conjunto cuando la empleada asintió con un poco de miedo ya que él estaba lleno de sangre cuando le entregó el conjunto él se fue dejando el dinero con la empleada nota naruto tiene dinero porque le robó el dinero al clan ataque fin de nota naruto se dirigió a un río donde se baño y se colocó su rota nueva y empezó a caminar por el pueblo atrayendo la atención de muchos por su aspecto tan peculiar mientras que naruto se dirigía a las puertas de konoha éste estaba absorto en sus pensamientos mientras dos presencias lo seguían desde puntos distintos cuando naruto miró un puesto de ramen se dirigió al establecimiento sin pensarlo dos veces y ordenó todo el ramen que pudiera comer cuando naruto probó el ramen éste tenía algo diferente él supuso que era el veneno ya que en sus comidas en ichiracu el ramen que le daban tenía veneno pero aún así el pago por la comida así que se la comió toda entonces decidió pasear por la aldea para mirar si podía encontrar alguna otra comida que no fuera ramen envenenado fue y comió chuletas de cerdo pero pasaba lo mismo que con el ramen así que desde ahí decidió no gastar tanto en comida se fue pasando de puesto en puesto basándose en sus traicioneros amigos pero parecía que todo lo que le daban tenía veneno cuando de repente se acordó de una de las personas que lo apreciaban ésta era mitarashi anko ya que a ella la trataban igual que a él cuando se acordó de ella recordó que la mayoría del tiempo comía solo dangos con saque así que se propuso a buscar hasta que para sorpresa de naruto el mismo lugar donde anko comía dangos y saque estaba aquí en el pasado cuando fue hacia el establecimiento tomó asiento y pidió su orden buenas tardes me podrían dar unos dangos y algo de saque frío cuando el empleado escuchó la orden no pudo evitar confundir al chico con un cliente que venía muy seguido este era nada más y nada menos que el bisabuelo de anko mitarashi cojun mitarashi nota me inventé el nombre porque no hay mucha información sobre anko fin de nota cuando el empleado asintió y se lo sirvió cuando naruto lo probó sabía incluso mejor que el ramen envenenado cuando naruto acabó era sorprendente que el chico no estuviera ebrio moribundo por el licor del saque ya que naruto comió muchos dangos también bebiendo tanto saque que rivalizaría con tsuna desenjudo de su tiempo lo cual era un milagro o una hazaña en sí mientras que en el establecimiento el récord de beber saque hasta ahora lo había ganado mito uzumaki pero el chico la había superado por mucho el chico solo dejó de beber porque no podía comer más por lo que comió comida por toda con hoja el empleado que se llamaba koneri le tomó una foto y la puso en el muro de la fama en primer lugar mientras que naruto se iba pensó en que el dinero no le duraría mucho ya que los del clan ataque no tenían mucho dinero ya que ese clan lo gastaba en armas shinobi no tenían muchas misiones para ganar mucho dinero por lo que naruto sintió las dos presencias que lo seguían por lo que volteó a ver a la nada donde sintió las presencias y dijo hasta luego y naruto desapareció en un remolino de color negro cuando los dos niñas que lo seguían bajaron se sorprendieron al ver al otro ya que no habían sentido su firmas de chakra cuando madara y tobirama se estaban mirando con miradas analíticas tratando de averiguar por qué seguían al peliblanco pero ambos lo ignoraron por ahora y se unieron para buscar al peliblanco mientras que con naruto este estaba en la oficina del ocaje mirando a asirama atentamente cuando naruto habló sé que me reconociste cuando asirama asintió y después de un rato naruto le dijo asirama te propongo una apuesta si yo gano tú me darás misiones shinobi sin que pertenezca a esta aldea y no aceptaré misiones de rango de pero si tú ganas me uniré a la aldea te obedeceré en todo y te brindaré conocimiento sobre los clanes que conozco que en su mayoría son clanes fuertes a lo que asirama asintió demasiado confiado pero no contaba con que naruto sabía su adicción hacia el juego gracias a tsunade y el chico tenía experiencia apostando cuando naruto dijo entonces yo elegiré el juego cuando naruto dijo jugaremos shohit cuando empezaron a jugar con un juego que había en la oficina cuando naruto se copió de su ex amigo shikamaru pensando tres estrategias a la vez así venciendo asirama ganando la apuesta cuando sin permiso sacó unos documentos del techo donde allí estaban todas las misiones que tenían que ver con el asesinato y asirama se sorprendió y preguntó pero como cuando naruto lo interrumpió he estado investigando esta aldea desde que te conocí lo cual fueron uno o dos días pero mi red de información es superior a cualquiera me ocuparé de estas misiones así dormidas en la noche cuando desapareció en un remolino de color negro dejando a un asirama senju en shock de que un niño sabía tantas cosas en tan poco tiempo mientras que otra parte de él pensaba que era un beneficio ya que las misiones de asesinato tenía que resolverlas en la noche y que él se las haya llevado significaba que él podría dormir tranquilo durante unos pocos días mientras que con naruto se ganó un apellido que hacía temblar a los kages este era el nomani de las aldeas pero nadie sabía que era naruto ya que nunca dejaba sobrevivientes de sus masacres y por precaución se cubría con su gabardina negra cuando regresó a la aldea de la hoja después de una semana naruto se quitó su gabardina y la sello en su brazo derecho y se dirigió a la oficina de asirama para entregarle reportes de misiones más algo de papeleo diciendo aquí están resueltas todas las misiones de asesinato asirama lo miró sorprendido y le entregó su paga la cual era muy alta por su número de misiones y entre ellas había misiones de rango de sss y sss lo cual para muchas personas era un maldito suicidio pero este tipo las hizo a todas en una semana y venía aquí sin un solo rasguño naruto se fue hacia su nuevo establecimiento favorito y allí encontró a una mujer pelirroja que él supuso que era mito uzumaki pero él la ignoró y dijo me podría dar un plato lleno de dangos con saque frío cuando con eri asintió y le dio su pedido mientras que naruto comía e ignoraba a la mujer que lo miraba comer y beber saque y dango sin fin hasta que naruto le dio su dinero y se fue otra vez ignorando a la mujer que lo miraba fijamente y cuando miró a otro ataque vivo que trataba de apuñalarlo por la espalda pero naruto chasqueó sus dedos y salieron cadenas de chakra que atravesaron y encerraron al tipo en una cúpula de cadenas para que nadie viera el cuerpo del hombre cuando la mujer pelirroja iba a salir corriendo a ver si el chico era de su familia ya que su clan estaba supuestamente extinto para ella el chico podría ser uno de sus pocos familiares que conocería en su vida y la necesidad de buscarlo se apoderó de ella y sin darse cuenta ella estaba buscándolo inconscientemente con la esperanza de tener algún familiar con vida aparte de la niña kusina uzumaki mientras que con nuestro protagonista este estaba calcinando el cuerpo ahora naruto se preguntaba cómo puede ser que sigan ataques con vida de donde había llevado algo de dangos y saque y los estaba comiendo y todavía no estaba borracho para las dos personas que lo seguían era sorprendente cuando naruto miró un kimono igual al que tenía puesto pero en color negro con detalles de llamas en color dorado y los detalles de flores sakura eran de un color rojo plateado cuando naruto lo vio se dirigió a comprarlo y salió de la tienda con el kimono puesto que hizo sonrojar a tobirama y madara levemente ya que ambos sabían ocultarlo bien mientras que naruto se iba a la oficina de asirama para recibir misiones de su calibre cuando naruto llegó sacó documentos que eran muchos y naruto gritó esto es en serio oro cuando asirama asintió y dijo si es en serio ese es tu trabajo de esta semana cuando madara y tobirama estaban sorprendidos ya que no sabían que naruto hacía misiones cuando naruto se fue en un remolino de color negro asirama dijo y ustedes dos lo están acosando día y noche dijo asirama burlándose cuando madara y tobirama lo golpearon en la cabeza y madara preguntó y es que acaso tú lo conoces cuando asirama asintió y dijo él es naruto esto sorprendió a tobirama y madara ya que por una parte lo odia a los uchías y por otra miro a tobirama como a una pulga mientras que con naruto estaba mirando el papeleo de misiones suicidas para hacer cuando se fue a comer dangos y saque para ordenar el papeleo cuando iba caminando miro a la mujer pelirroja que había visto antes entonces él simplemente cogió otra ruta en donde la mujer no lo encontraría mientras que con mito ella decidió ir a preguntarle a su esposo si había visto al chico de antes cuando mito llegó a la oficina de asirama se sorprendió al verlo tan tranquilo ya que la mitad de su oficina estaba destruida cuando mito dijo asirama vengo a hablar contigo cuando asirama asintió cuando mito dijo de casualidad has visto a un chico peliblanco con cuernos al decir eso asirama asintió y dijo así él es naruto kun él es el que hace las misiones de asesinato en la aldea y además creo que volverá aquí dentro de una semana ya que hoy recibió su lista de misiones cuando mito escuchó esto le dio una mirada de muerte a asirama ya que ella pensaba que su esposo mandará a alguien de su familia a misiones suicidas cuando mito habló asirama si ese chico muere haré que jamás veas la luz del día cuando asirama asintió con miedo orándole a dios porque el chico llegará vivo y esta vez lo encerraría para que jamás saliera de la aldea ya que con la protección de mito el chico no podría salir y pondría de guardias a madara y tobirama ya que últimamente no han estado haciendo misiones y como los dos son líderes de clan solo hacen papeleo cuando asirama mandó a unambú para llamar a tobirama y madara cuando estos llegaron y asirama dijo escuchen les tengo una misión de rango sss cuando madara y tobirama escucharon esto se pusieron tensos ya que sabían que si la misión era de ese rango es probable que sea suicida cuando asirama habló bueno naruto se ha ido a hacer misiones especializadas en asesinato cuando madara y tobirama escucharon esto casi salían corriendo por el chico cuando asirama los detuvo y habló tranquilo se le está bien escondí las misiones de rango suicida aparte de eso él se tardará una semana en regresar cuando regrese quiero que le muestren este formulario ya que estoy seguro de que tratará de escapar cuando asirama dijo esto madara y tobirama se sorprendieron ya que era una orden para vigilarlo y cuidarlo las 24 horas del día cuando tobirama preguntó y por qué tenemos que hacer esto cuando asirama respondió por dos razones la primera es que mito ahora lo tiene bajo su protección y si lo mando a alguna misión peligrosa mito amenazó con matarnos a los tres cuando madara y tobirama escucharon esto se pusieron rígidos ya que sabían que mito era capaz de eso y mucho más asirama siguió y la segunda razón es porque necesito que él aprenda a socializar y los dos como líderes de clan no están haciendo más que papeleo y el rango de la misión es así por unas pocas razones la primera razón se llama mito y la segunda que el chico es demasiado escurridizo más que el gato torah y él podría matarlos con solo mover los dedos así que en teoría el objetivo de la misión es que ambos salgan con vida y que no lo dejen salir de la aldea solo ya que no quieren conocer a mito enojado cuando asirama siguió hablando ahora les daré información sobre el chico su nombre es naruto o tsutsuki uzumaki su comida favorita son los dangos con saque es especialista en todo tipo de artes shinobi también es un experto en manejar a los elementos a su antojo sin usar sellos de mano su arma favorita es una guadaña especial que maneja un elemento extraño le encanta vestir kimonos de batalla no tiene amigos además de mi dijo asirama con orgullo no le gusta socializar odia algunos uchias ya que solo le agrada madara y los niños del clan y solo le tiene respeto a quien le da la gana cuando acabo de hablar madara y tobirama estaban sorprendidos por algunas partes de la información mientras que madara no se sacaba de la cabeza que le agradará al chico ya había pasado una semana y naruto llegó con su kimono blanco que para los de la aldea parecía que jamás se había ensuciado en su vida mientras que naruto se dirigía a la torre okage escuchó a mujeres apostando que cuánto tiempo duraría virgen el chico cuando naruto escuchó esto se asustó que se fue corriendo a una velocidad superior a la de un kage llegando al instante a la torre cuando irrumpió en la oficina de asirama y le entregó las misiones hechas a la perfección y dijo aquí están las misiones perfectamente hechas cuando asirama asintió y naruto habló también me lleve las misiones de rango sss que trataste de ocultarme y estas están en la parte baja de la pila de papel asirama al saber esto le salió una vaina en la frente y usó su cutón para atrapar al chico que resultó ser un clon cuando asirama gritó a los cuatro vientos naruto cuando mandó un ambú a llamar a madara y tobirama cuando llegaron asirama dijo su misión comienza ahora los dos asintieron y se pusieron a buscar al chico y empezaron a buscar donde estaba la tienda de dangos y allí estaba cuando se acercaron naruto volteó a verlos cuando los dos los saludaron y él correspondió el saludo y los dos le contaron a naruto lo que les había ordenado asirama naruto bien estaba cabreado y quería ir a mandar asirama por los cielos pero no era muy sabio provocar al ocaje más poderoso de todos los tiempos así que naruto se contuvo de hacerlo cuando él asintió y sin que ninguno de los dos se diera cuenta él se intercambió con un clon que estaba en el valle ya que él tenía ese clon en caso de emergencias cuando el chakra de acabó en el clon este se disipó dejando a madara y tobirama muy enojados mientras que naruto probablemente se estaba cagando de risa por los recuerdos del clon ya que los dos ninjas estaban vigilando a un clon mientras pasaron algunas horas naruto estaba jugando con el agua cuando sintió las presencias de madara y tobirama entonces él controlando el agua ocultó su presencia y se ocultó en el lago cuando escuchó a madara y tobirama discutir como niños pequeños y naruto mentalmente se preguntaba si estos dos eran de los ninjas más grandes y temidos por la humanidad mientras que afuera tobirama pateó a madara por la espalda y naruto estaba acostado debajo del agua y naruto decidió cerrar los ojos para no prestarle importancia a esos dos niños pequeños cuando tobirama pateó a madara este cayó al lago cuando cerró los ojos por un momento y cuando los abrió estaba con el peli blanco en una posición incómoda con madara metiendo una pierna en la entrepierna de naruto con naruto abajo y el arriba y para colmo ambos se estaban besando cuando ambos se quitaron inmediatamente de esa posición y ambos empapados en agua cuando naruto iba a escapar de sus guardias madara lo tomo y lo llevó como un costal de papas mientras que tobirama estaba más serio que de costumbre por ver esa escena mientras que naruto estaba callado y estaba en shock mientras que madara y tobirama se dirigían a la oficina del okage donde acordaron encontrarse con mito a las 5 pero ya eran las 8 en punto y cuando llegaron naruto ya salió del shock y estaba empezando a despotricar que lo bajaran o que cobraría venganza y ahora él parecía un niño pequeño cuando llegaron se encontraron con una cirama cualquiera que se interpusiera engolpeado y mito prometió que si alguien se metía en su camino cuando llegaron naruto trataba de escapar del agarre de madara pero para su desgracia el tipo lo había inmovilizado cuando miró a mito ella miró sus mechones rojos de pelo y ella lo reconoció como un uzumaki y ella empezó a llorar al saber que alguien de su familia seguía con vida cuando le dijo a madara que lo soltara madara asintió y lo bajó ya que no quería morir lo dejó en el suelo cuando mito trató de acercarse a naruto este se alejó como si le tuviera miedo cuando mito dijo que pasa no ves que soy de tu familia cuando naruto negó con la cabeza mito se acercó más pero naruto se alejó mirándola con miedo naruto empezó a soltar lágrimas y la estaba mirando asustado mientras que sus cuernos se tornaban a un gris claro mientras el más asustado trató de calmarse a sirama miró extrañado al joven cuando naruto empezó a susurrar cosas sin sentido como mi familia está muerta ella es mala donde estás mamá naruto estaba transpirando con demencia y se escondió detrás de tobirama con miedo cuando naruto inconscientemente activó sus cadenas de chakra que actuaban por sí solas lo cual sorprendió a mito ya que sólo los de la rama de la realeza uzumaki tienen cadenas de chakra con mente propia pero mito lo miró con lástima cuando naruto gritó no yo no soy un monstruo naruto gritando eso las cadenas de chakra lo envolvieron junto con madera del suelo sorprendiendo a los presentes nota naruto estaba algo inestable cuando mencionaban algo sobre su familia porque él odiaba a sus parientes con pasión a la única a la que le tenía confianza era su madre y que una mujer desconocida venga y diga que es de su familia lo pone más inestable y paranoico pero se le pasa dentro de dos horas dos horas después naruto no quería salir de su autoprisión cuando tobirama se molestó de verlo así entonces hablo naruto si no sales de ahí le diré a toda la aldea lo que pasó en el río cuando la cápsula se deshacía y se miraba un naruto muy sonrojado y molesto y madara apartó la vista ganando el interés de asirama y mito cuando naruto le dijo desafiantemente no te atreverías verdad cuando tobirama lo miró con superioridad y pregunto estás seguro cuando naruto le dijo eres un maldito bastardo lo sabías cuando tobirama asintió amablemente cuando naruto dijo que quieres a cambio para no decirle a nadie dijo naruto sintiéndose como una presa en la boca de un depredador cuando tobirama pensó y preguntó dónde vives cuando naruto respondió con frialdad y una sonrisa sombría diciendo no tengo casa al oír esto tobirama sonrió maliciosamente en su interior cuando él dijo te quedarás en mi casa y no intentarás escapar cuando naruto asintió y asirama se dijo interiormente que era tan grave como para que naruto se rindiera cuando asirama habló bueno hay una casa donde podrían vivir los tres ya que madara renunció al puesto de líder de clan y se lo dio a izuna y aparte es el guardia de naruto también naruto al escuchar esto estaba cabreado y ahora si lo mandaría a volar cuando asirama volteó la vista y naruto aprovechó y con sus cadenas mandó a volar a asirama naruto después de ver que estaba lejos le mandó una gran bola de fuego que lo dejó tostado y él cayó en el río y naruto asintió serio cuando naruto dijo aquí está la dirección de la casa le dio un papel a madara